La Iglesia Cristiana Vida Nueva, una voz profética, desde este jueves y hasta este viernes, lleva a cabo una campaña evangelística llamada Quiero Orar Por Ti, con el fin de que la comunidad, en medio de un compartir de un dulce, pueda recibir una palabra de aliento y restauración. Su pastor Omar Sierra habló de la actividad. Estamos estos dos días, jueves santo y viernes santo, y domingo resurrección, digamos así también, donde estamos con una campaña evangelística que se titula Quiero Orar Por Ti, donde quiero hacer énfasis a las familias para que puedan llegar aquí a la Iglesia Vida Nueva y puedan disfrutar de un dulce. Es totalmente gratis. ¿El objetivo cuál es? El objetivo que puedan disfrutar, puedan pasar un tiempo en familia, un tiempo de regocijo. Pero como le dice el lema, la camiseta de las chicas que están allí, de liderazgo de la Iglesia, dice Quiero Orar Por Ti. Ese es el objetivo principal, queremos orar por la familia. El pastor entregó balance de la primera jornada que se realizó desde horas de la tarde este jueves. Señaló que la asistencia fue positiva. La verdad que en la jornada de la tarde fue de mucha bendición. Muchas familias llegaron, llegaron en busca de una palabra, no tan solo por un dulce, no. Vinieron en busca de una palabra, entonces pudimos orar por ellos. El objetivo principal de estas campañas es acercar a las familias a Dios y entregar un mensaje de restauración con el fin de que muchos corazones sean sanados y asertivos a la palabra. El pastor invita a la comunidad para que a partir de las 7 de la noche de este viernes, asista a la Iglesia. El mensaje en esta semana de reflexión es que los hogares, el corazón del barranqueño, del ser humano, puedan tener una conciencia histórica en su mente, en su alma, en su espíritu, de que debemos arrepentirnos, de que debemos buscar a Dios. Nos equipamos, nos preparamos, fue a través de la oración, a través de una logística que pudimos sacar para estos tiempos, para estos días en Semana Santa. Queremos invitar a toda Barranca Bermeja para que este jueves santo, viernes santo, que es a partir de las 7 de la noche, puedan llegar aquí a la Iglesia. Y el domingo en la mañana, domingo de resurrección, 10 de la mañana los esperamos para que puedan asistir con su familia. La Iglesia Cristiana Vida Nueva, una voz profética, está ubicada en la calle 47, número 21, A05 del barrio Inscredial.